hola buenos días te saluda james sánchez yo quiero compartir con ustedes una receta o más bien un almuerzo o comida pero en este caso es para hacer desayuno miren aquí tengo quelites los quelites en méxico son muchísimos yo no conozco tantos pero bueno son hierbas y hierbas comestibles que salen pues solas verdad este y son muy comestibles son muy ricas y pues miren aquí en una maceta aquí tengo plantas de tomate y otras cositas me nacieron esas estas miren este es el tipo de quelite que yo tengo aquí yo me traje las semillas de otro lugar porque aquí no había pero es muy común y hay muchos otros como les digo pero yo ese es el que más conozco también es hay la verdolaga este y aquí ya tengo otro poquito que ya coseche lo voy a seguir cosechando tengo en diferentes plantas en el en la tierra y ahorita les muestro como este lo voy a limpiar y lo voy a cocinar algo muy sencillo es comida sencilla pero lo único que hago yo pues es miren ustedes lo pueden arrancar o cortar en este caso yo creo que yo lo voy a arrancar desde la raíz pero es muy tierno lo voy a arrancar porque no quiero que se me llene la maceta de quelites porque lo que quiero es que las plantas de tomate crezcan pero si estuviera en la tierra y no estorba a otras plantitas yo creo que es mejor cortarlo para que vuelva a retoñar miren aquí ya tengo parte o bueno aquí tengo ya los quelites que coseche este todos están muy tiernitos el este por ejemplo miren ahí se le se le ve esto es lo que va a ser la flor la semilla esto como ya está un poquito duro esto sí se lo voy a quitar verdad pero los que están así aquí ya los tengo en agua los que están así muy tiernitos muy tiernitos eso lo se lo dejo porque eso está muy tiernito pero entre más crece pues se hace un poquito más duro y este ya quiero estoy poniendo en agua porque pues obviamente estaban en el jardín en la tierra en la tierra y los voy a lavar para quitarles todo el exceso todo lo que tenga de tierra arena etcétera este ahorita les muestro cómo seguimos con este delicioso desayuno bueno miren aquí yo ya tengo bien lavados los quelites este parecieran muchos pero en verdad ya una vez que se que se suavizan que se cocen se hacen muy poquitos entonces ahorita lo único que voy a hacer es cortarlos en pedazos más pequeños y por aquí tengo este este tomate tengo ajo cebolla pimienta y un poquitito una pizquita de comino sal por supuesto verdad este y aquí tengo los huevos son cuatro huevos huevos de mis gallinas ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner a licuar el tomate para hacer la salsa con la que voy a cocinar los quelites miren aquí ya tengo la salsa licuada aquí aquí está el tomate un pedacito de cebolla el ajo la pimienta y el comino y por acá ya tengo el sartén con un poquito de aceite y le puse un poco de cebolla esto es opcional también yo nada más se lo pongo para que le dé sabor a al aceite este y por acá para acompañar ahorita el desayuno pues les muestro ya ya de paso tengo asando unos tomates verdes o tomatillos con un ajo y estos son chiles no sé si sean chiles de árbol porque son pequeños la verdad no sé pero son unos chiles picantes parecidos al chile de árbol que también son de mi jardín los chiles son de mi jardín los demás ingredientes no y ahorita que ya está aquí sazonándose la cebolla ahorita voy a agregar la salsita que tengo licuada la salsita la salsa de tomate ahorita les muestro miren aquí la salsita ya empezó a hervir ahorita yo no le he puesto sal voy a a poner sal ahorita lo voy a checar y estén aquí ya tengo los quelites estén allá cortados ahorita los voy a poner allí en esa salsita miren ahí ya empecé a poner los quelites en la salsa como les digo pareciera que son muchos pero en realidad pues no lo son porque ahorita se van a hacer bien poquitos bien poquitos que realmente son solamente para aquí somos cuatro pero mis hijas son muy remilgosas y muy apenas se van a comer un taquito porque son muy remilgosas como la mayoría de los niños para las verduras miren ahí ya puse todos los quelites ahora los voy a tapar para que se cozan al vapor y enseguida ahorita les muestro cuando voy a agregar los huevos bueno también aquí se me olvidaba mencionar les voy a agregar una ramita de epazote solamente que le voy a quitar las hojitas ahora sí ya agregué el epazote es opcional por supuesto si usted no lo tiene no le gusta pues no se lo agregue yo como lo tengo en mi jardín pues me gusta utilizarlo y ahora sí lo voy a tapar para que se suavicen las el quelite bueno miren aquí los quelites con huevo ya están listos cuando el huevo está cocido pues obviamente ya ya está listo aquí ya le apague ya están calientes los para completar como tengo masa de maíz pues estoy haciendo unas tortillas de maíz pero obviamente es solo porque tengo masa ahorita les muestro ya el platillo servido listo para desayunar bueno miren aquí ya está el plato servido los quelites con frijoles tortillitas recién hechas ahí están las demás calientitas café por supuesto soy una viciosa del café salsa picante está muy picante y pues los quelites son algo muy común en méxico en muchas partes de méxico veracruz claro no es la excepción es una comida sencilla un desayuno puede ser con desayuno comida cena lo que sea y pues aunque es algo sencillo y de campo es algo muy rico y nutritivo gracias nos vemos la próxima bendiciones